Música Primero que nada agradecerles la visita hoy aquí a Guiadizora en la sala Martín González, un referente dentro de nuestro municipio y creo que de alguna forma desconocida y que creo que debemos impulsar y conocer aún más. Bueno, lo de cultura, precisamente, bueno, soy profesor en el Instituto de Geografía e Historia y bueno, pues yo creo que siempre he estado pendiente un poco de lo que es la cultura en nuestro municipio y es algo que realmente era un reto para mí, entonces yo, de hecho, por eso cogimos esta concejalía, la pedí yo expresamente, creyendo que, bueno, pues que puedo aportar al municipio y dar ideas nuevas a lo que es la cultura en este pueblo. Me preguntas qué tenemos previsto de aquí a final de año. Es verdad que tenemos un presupuesto consolidado el año pasado, estamos con los mismos presupuestos del gobierno anterior, hasta que nosotros no elaboremos nuevo presupuesto, pues estamos un poco, digamos, limitados. Es verdad que pondremos nuestro sello de identidad, seguramente lo van a ver ahora en las próximas fiestas patronales, en el mes de septiembre, pero que en principio, pues, seguiremos con actividades que están programadas y algunas nuevas que nosotros iremos plasmando según veamos a lo largo de estos próximos meses. Somos cuatro concejales, tenemos la concejalía de promoción económica, turismo y Zora Integra, que es una empresa externa del ayuntamiento, que también la lleva el compañero Ayose. Luego tenemos a Serina González, que lleva una parte de asuntos sociales y luego está la otra parte de asuntos sociales, que es la parte de mayores, que lo lleva la otra compañera, que es Fabiola. Hemos cogido lo que es el área completa de asuntos sociales, el área completa de promoción económica, desarrollo, turismo, y luego la concejalía de cultura también englobada completa. Y bueno, 28 años de gobierno socialista, nosotros llegamos, vamos, estamos entrando por la puerta. Evidentemente, todo lo que es desconocido cuesta. Estamos aprendiendo, llegando ahora mismo al ayuntamiento y viendo cómo funciona. Es verdad, un reto, un reto grande, pero bueno, vamos a marcha forzada. Vamos, como dice, echando horas para que podamos llegar a entender y a comprender y a poder sacar esto adelante como a lo que nos hemos comprometido y trabajando, ya te digo, día y noche, sin descanso. Bueno, hubo que negociarlo, evidentemente. Es verdad que el pueblo pidió un cambio y a ese cambio tenemos que sumarnos nosotros, evidentemente. Pero es cierto que, bueno, pues que hubo sus estudios, su preparación, vamos, llegar a acuerdos para que se faraguara de la mejor manera posible y cada uno que quedáramos, pues, de la mejor manera, contentos, digamos, dentro de este pacto. Evidentemente, un pacto de perdedores, no, aquí la suma da, 11 es la mayoría absoluta en este municipio de Ida y Zora. Evidentemente, Coalición Canal tiene 7, nosotros tenemos 4, 7 y 4, 11. El pueblo ha votado lo que ha querido libremente y la suma da para eso, o sea, que ni de perdedores ni de ganadores. Es un pacto simplemente que se podía haber dado por un lado y por el otro. Es un grupo de gobierno y ahí nos debemos trabajar en conjunto para sacar a lo que nos hemos comprometido, sacar a este municipio adelante que creemos que ha estado estancado durante un montón de años y llega el momento de, pues, promocionar el turismo, promocionar el comercio, la cultura, el deporte. Bueno, todo es un compendio de trabajo entre los concejales de Coalición Canaria y el Partido Popular, por supuesto. Llevamos de fiesta durante prácticamente todo el verano, todas las fiestas de los barrios del municipio, de los pueblos del municipio. Terminamos ahora en estos días Playa de San Juan y empezamos en Alcalá. Alcalá, bueno, pues, otro referente dentro de la isla, dentro del sur de Tenerife. Y, claro, invito a todos los vecinos, vecinas de este municipio y a toda la isla en general, todos los que nos pueden ver a través de tu cámara, de tu televisión, para que acudan a Alcalá, por supuesto, y sobre todo el día 15, a los fuegos artificiales, que yo creo que merece la pena verlos. Pues el mensaje de Luis Sorano es que, primero, bueno, agradecerles. Es verdad que es la primera entrevista que hago después de las elecciones. Hice una en Radio Isora, pero en la radio, en televisión es la primera. Nada, darles las gracias por los resultados que hemos obtenido, que estamos ahí reciente prácticamente, y nada, que nos den, que tengan un poquito de paciencia, que nos den ese margen para poder demostrar a lo que hemos entrado a mejorar este municipio y creo que lo van a ver en breve. Cuando elaboremos nuestros próximos presupuestos, a partir de enero, pues se verá el cambio y espero que sea del agrado y que sea de la satisfacción de todo el municipio, que para eso nos hemos presentado. Esto es un municipio, esto es un pueblo, aquí nos conocemos todos y las puertas están abiertas para que todo lo que necesiten y pueden estar en nuestras manos, seguro que lo van a tener.